¿Sabías que? ¿Sabías que los bolleos viajaban en grandes grupos para protegerse de alza pollo? Sí, y si alguno sufría algún percance, nadie avanzaba hasta que pudieran reintegrarse, aunque tardaran días. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.